Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de ayer se llevó a cabo el meeting de los atletas que estarán participando en el EMPRO Classic. En este evento los atletas se registran y se les entrega su número de competencia. Pues a este evento asistieron todos los participantes de la categoría abierta, incluyendo a Michal Criso, quien es uno de los favoritos, si no es que el favorito más fuerte para llevarse el título de este EMPRO Classic. Michal Criso ha hecho mucho ruido cada actualización que hace y todos los ojos o todas las miradas están sobre él. Vamos a ver qué tal le va. También otro de los aspectos importantes es que tenemos el debut de dos jóvenes atletas españoles. Por un lado tenemos a Joan Pradles, que ganó el EMPRO Classic el año pasado, 2022, y ahora está a punto de hacer su debut profesional. Y por otro lado tenemos a Josema, quien acaba de ganar apenas hace un mes, me parece su carnet profesional y está a punto de hacer su debut profesional en este evento tan importante. Las miradas de los españoles y de todos nosotros los hispanos están sobre Josema y sobre Joan Pradles. Queremos ver quién le va a ganar a quién o quién va a quedar por encima de quién. Sin embargo, en el meeting los que se llevaron las miradas fue Joan Pradles y Michal Criso. Hubo un enfrentamiento de piernas, todos los atletas nos mostraron las piernas, pero los que sobresalieron fueron Joan y Michal Criso. Por el increíble tamaño de las piernas de ambos y todos queríamos verlos juntos. Ya nos dieron una previa de lo que vamos a ver el día de mañana, pero como pueden ver Joan Pradles se mira bastante bien. Aquí les tengo la comparación lado a lado de Joan Pradles en contra de Michal Criso. Como pueden ver, las piernas de ambos son increíblemente grandes. Veo mucha mejora en las piernas de Joan. Por lo menos en la sección de los cuadríceps se miran bastante parejos. En el resto del físico, la verdad es que no lo creo. Recuerden que Michal Criso es el favorito y tenemos a más atletas con muy, muy buena carrera durante la IFBB. Tenemos a Andrea Presti, tenemos a Wellington Mezcow, entre otros competidores. Así es que vamos a esperar el día de mañana para ver qué resulta. Esto fue lo que pasó en el meeting del EMPRO Classic 2023. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Y nos vemos mañana para los resultados del EMPRO Classic 2023. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.